El ingeniero de antes del ordenador hace los datos y el otro con el pinganillo dice, mire los datos ¿Dónde hacen las cuentas? Boxes O sea que el Fórmula 1 no lleva un megaordenador allí Entonces, aquello era igual Sí llevaba un ordenador, pero no se le puede llevar un ordenador O sea, era en realidad un control electrónico con cuatro órdenes que le decían simplemente presión, temperatura e inclinación Creo que ya está, presión, temperatura e inclinación Es decir, para que se doy un poquito Yo tenía un giróscopo, entonces avisaba y tú, la orden que le daba es, echa un chorro para allá Eso hace parte de una cosa mínima Es decir, cualquier teléfono móvil que usted tenga ahí ahora mismo cualquiera, es mucho más avanzado porque tiene más cosas que aquello O sea, en aquella época no te hace falta un display por ejemplo, una pantalla, como aquí A mí me hace falta una pantalla Solamente me hace falta una pantallita con números 7, 8, 5, 4, por ejemplo Pero no una pantalla con gráficos y demás Por eso los ordenadores eran mínimos Pero vamos que hoy en día también lo son En el transbolado de espacio tampoco llevan Hoy en día no creáis que llevan grandes cosas No os creáis, es verdad Y después lo otro que decía era lo de ¿Por qué hace falta los astronautas? Eso lo hemos discutido antes, ¿no? Eso no hay que decir Mirá, los recursos humanos realmente Las misiones espaciales son muy importantes porque esto se ha demostrado precisamente con los viajes a Marte Algunos viajes a Marte han fracasado porque ha habido algún tipo de problemas técnicos que no se ha podido resolver desde la Tierra Por ejemplo, no recuerdo No sé si lo acuerdo de alguien Una de las sondas no pudo abrirse porque se quedó lo que es la tela encima del rover No recuerdo mismo qué sonda es Era tan sencillo como que hubiese un astronauta para que hiciera y quitarse la tela ¿Me explico? Eso solamente lo hace el recurso humano no lo hace un recurso técnico Entonces por eso es importante los recursos humanos Y lo que ve el hombre, digamos, en directo es distinto que la imagen que te llega, etc. Los recursos humanos son importantes Sí que son Es verdad que para los viajes a la Luna era un numerito Nada, eso era un numerito Pero son importantes porque no es lo mismo una máquina que el ser humano que te resuelve cualquier problema Las máquinas no resuelven problemas Las máquinas reciben órdenes Y si una orden que usted le quiere dar no está en su programación no la va a cumplir ¿Me explico? Entonces tienes que tener una base de datos muy grande de esa máquina para que reciba todos los contratiempos que se te puedan ocurrir Y todos no se te ocurren Es verdad Última pregunta ¿Cuánto tiempo se tardó desde la Tierra hasta llegar a la Luna? O sea, ¿cuántos días? Eso me responde a eso y viene la segunda pregunta Es que te va a decir que depende Son seis misiones Bueno, en la primera Tres días Tres días Porque lo difícil no es creo que manejar un módulo que tiene la memoria de una calculadora actual sino tener a tres adultos haciendo el vientre en un espacio un poco mayor que una cabina y la inmólica Pañales ¿Tú que has investigado qué hicieron? ¿Dejaron pañales en la Luna? Los astronautas se cagan encima igual que los... Los astronautas se cagan encima igual que hace... ¿Cómo se llama? El que nada David Meca David Meca Yo mismo Se cagan encima Y después el pis O sea, que tenía que oler El pis El pis salía por una especie de gomita y se había disparado al espacio y es muy chulo porque cuando sale el pis al espacio como hay vacío automáticamente cristaliza y se ve como una lluvia así dorada muy bonita Y yo, es pipí No digas que bonito Entonces hay gente que dice ¡Qué bonito! Yo enseño alguna vez a foto y te dice a gente ¡Qué bonito! Y yo, muy piso Sobre eso acaba de salir un nuevo libro que se llama Empacando para Marte Meca por ahora y yo creo que por ahora solo está en inglés y explica todo y con mucho detalle todas las situaciones católicas que caen complicadas pero toda la ciencia que había detrás de las misiones a la Luna y lo que implicaría ir a Marte desde el punto de vista humano y tecnológico y él perece mucho la pena y eso es muy gracioso Sí No me copian Le tengo una pregunta final para... ¿Hace poco tiempo por ahí? Ya es de final No sé muy bien ni quién ni cómo ni qué dificultades hablaban de la posibilidad evidentemente es un momento de teórica de enviar una misión tripulada a Marte pero solo de ida para ahorrar costes Y mi duda es ¿Cuánta gente de aquí se iría? Yo mandaría que quiera Bueno, pues nada me lo aplauso a Eugenio Bueno, pues muchas gracias también a todos por venir Os recuerdo por si alguien no estaba la próxima que tendría que ser el 5 o el 6 de diciembre No me acuerdo Como el puente el puente de la Constitución la Inmaculada y demás lo pasamos al siguiente sábado que es sábado 11 de diciembre ¿Qué horas? Y bueno no lo saludo el ponente porque es sorpresa pero bueno nos vemos con un poco más de tiempo acordaos que si lo que hemos cambiado el fin de semana no es el primero será el segundo va a ser muy interesante y pues bueno os animo a venir y una última cosa antes de marcharnos ¿Cuánta gente se anima a quedarse a cenar? Normalmente nos quedamos por eso unos cuantos muy entretenidos muy divertidos cena con gente curta interesante efecto no, no, no sé son cenas muy chulas muy entretenidas nos lo ponemos muy bien se cena bien aquí y a los demás lo siento en el alma pero nos exigen que nos tenemos que bajar si queréis quedar abajo tomando una cerveza o lo que sea pues para abajo pero los que nos van a gustar para abajo ellos colocan las mesas y ya y ya